Música En mi corazón siento un suspenso cuando estás cerca de mí Siento que las piernas son de lienzo, como marioneta soy por ti Tus ojos, tu boca, tu pelo son el tema y la razón por el cual estoy cautivo ¡Eres un bombón, 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 bombón! Eres un bombón, 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 bombón Eres un bombón, 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 bombón ¡Combia, combia, combia! ¡Al lado! Música En mi corazón siento un suspenso cuando estás cerca de mí Siento que las piernas son de lienzo, como marioneta soy por ti Tus ojos, tu boca, tu pelo son el tema y la razón por el cual estoy cautivo Hechizado de amor Eres un bombón, 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 bombón Eres un bombón, 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 bombón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Escuchas! ¡En jornada! ¡Ah! Debo resignarme a quien estés, aunque esté muy triste, ya no lloraré. Tú eres feliz y estás con él, era mi amigo, pues ya no lo es. Que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien, no te extrañaré, quédate con él. Que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien, tú que más viciosa, ya no lloraré, aunque yo te extrañe, quédate con él. Evolucionando tus sentidos al máximo nivel. Esto es música solidaria. Su majestad. Jalado. Jalado. Debo resignarme a quien no estés, aunque esté muy triste, ya no lloraré. Tú eres feliz y estás con él, era mi amigo, pues ya no lo es. Música Jalado. Jalado. Y así suena, caray hablo del sabor, publicidades, sombra, negra ¡Ay, ay, ay! ¡Nautilus! Y así suena, caray hablo del sabor, publicidades, sombra, negra Y así suena, caray hablo del sabor, publicidades, sombra, negra Y así suena, caray hablo del sabor, publicidades, sombra, negra Y así suena, caray hablo del sabor, publicidades, sombra, negra ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Evolucionando tus sentidos al máximo nivel ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Un, dos... Atlántico... 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 Goza grandes para ustedes, con su ritmo cha 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 Tocaremos para ustedes, con su ritmo cha 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 Goza grandes para ustedes, con su ritmo tropical Goza grandes para ustedes, con su ritmo cha 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 Atlántico Atlántico Tocaremos, cha cha cha, bailaremos, cha 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 Tocaremos, cha cha cha, bailaremos, cha 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 Rumba que rumba, rumba con mi rumba están Rumba que rumba, rumba con mi batalla atlántico Rumba que rumba, rumba con mi rumba Rumba que 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 rumba con mi rumba